¿Qué hacen los directores? ¿Para qué están los directores si con los músicos o coralistas ya vale? ¿Cómo es un buen director? Quédate hasta el final de este vídeo porque compartiré contigo todas estas cosas. Ser un director no es una cosa sencilla y me gustaría acercar a todo el mundo en general lo que hace un director y para qué sirve. Por lo que hoy te traigo un resumen de los puntos más fundamentales que tiene que reunir la figura del director. Como introducción, decir que yo me voy a centrar en la figura del director en general, es decir, me sirve directores de orquesta, directores de banda y directores de coro. Bien, el director en general sirve para coordinar a los músicos. Muchas veces pensamos que el director está ahí y no, no es así, sino que un músico o un director son lo mismo, son miembros de la misma agrupación. Y vamos a hablar sobre dos puntos. Primer punto, ¿para qué están los directores? Para empezar, los directores están para que los músicos vayan juntos, para que empiecen a la vez y para que terminen a la vez. También están para algo muy importante, que es trasladar una idea musical a los músicos. Es decir, el director se estudia bien la partitura, tiene una opinión sobre ella y sabe trasladarla a los músicos. Y al mismo tiempo, también está para equilibrar el sonido. Tengamos en cuenta que los músicos están muy juntos muchas veces y no se pueden escuchar bien entre sí. El director está a una cierta distancia y puede, desde su situación, equilibrar el sonido. Es decir, un poco más por aquí, un poco menos por aquí, escúchense por aquí y así. Segundo punto, ¿cómo tiene que ser un buen director? He dividido esta sección en seis partes. Primer punto, el buen director debe tener claridad de visión y claridad en la comunicación. Claridad en la visión para saber y ver qué es lo que quiere conseguir exactamente con la obra y claridad de comunicación para saber qué quiere comunicar a los músicos. Segundo punto, debe de tener capacidad de empatizar con el grupo. Debe de saber ponerse en la situación del músico o del coralista y poder conectar con él. Tercer punto, confianza. El director debe tener la confianza con los músicos y los músicos deben tener confianza en el director. Para ello, el director se tiene que ganar la confianza del grupo. Esta sí, ¿eh? Esta sí. La confianza es muy importante en todos los sentidos. Por ejemplo, ante las dificultades en un concierto, el músico debe tener la confianza plena en el director y dejarse llevar por él. Es decir, que el músico o el coralista debe sentir que el director está ahí para lo que haga falta. Cuarto punto, humildad. Todos debemos ser humildes y dejar el ego a un lado, pero es el director el centro de atención y por lo tanto es el que debe dar ejemplo a los demás de su humildad. El quinto punto es importantísimo, quizás de los más importantes. Es gestión del tiempo en los ensayos. Y no solo en los ensayos. El director debe saber gestionar el tiempo en todo momento. Desde la preparación de unos programas de concierto para saber cuánto tiempo hay que ensayar, hasta en los mismos ensayos ser eficaz y eficiente, poder gestionar bien el tiempo es crucial para el grupo. Diría que los puntos más importantes son el tener una idea musical y saber comunicarlo y gestionar el tiempo. Por último está el tema que todos esperamos que es el gesto. Mi profesor decía que la música esculpe el gesto y se me ha quedado ahí. Me parece una frase brillante. Pensamos que el gesto solo son los brazos, pero en definitiva el director dirige con todo el cuerpo. Es verdad que la tensión se dirige en las manos y en dos brazos. Ahora os voy a explicar unos gestos básicos del director. En ellos tendremos en cuenta el compás, el tempo, la dinámica, las articulaciones y el fraseo. Antes de empezar, decir que menos es más. Muchas veces esperamos que el director haga unos gestos grandes en la dirección. Si podemos hacer las cosas con menos, será mucho más claro. Es muy importante la autenticidad del gesto. Es decir, que el gesto sea natural, que sea auténtico. Por ejemplo, yo mismo, soy un poco ancho de espalda y me vienen muy bien los gestos abiertos, un poco abiertos. Es decir, no me vendría nada bien y no es natural para mí tener un gesto un poco pequeño y estrecho. En este último punto del gesto quiero presentaros diferentes formas que los directores usamos para dirigir. Lo primero y lo más básico es el compás. Empezamos con el compás de dos. El siguiente sería un compás a tres. Y los gestos son abajo, a la derecha y arriba. Y en el compás de cuatro, que tenemos cuatro partes. Los gestos serían abajo el 1, a la izquierda el 2, a la derecha el 3 y arriba el 4. Un director, al dirigir, lo que marca también es el tempo. El tempo es la velocidad de la obra. Puede haber tempos muy rápidos, rápidos, lentos o muy lentos. El primer tempo sería rápido. Aquí lo tenemos. Y el segundo tempo sería lento. Entonces ya vemos que depende el gesto del director, depende lo que veamos en el gesto del director, es un tempo u otro. Otro punto importante es el matiz o la dinámica. El matiz o la dinámica es la intensidad del sonido. Tenemos sonidos muy suaves, muy pianos, que llamamos, que puede ser pianísimo, y sonidos fortes o fortísimos, o dos f. Este sería un gesto para un matiz. Este sería un gesto para un matiz. Este sería un gesto para mí la articulación. ¿Qué es la articulación? La articulación, en resumidas cuentas, es cómo emitir el sonido. Es decir, tenemos articulación breve, que sería pa, 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 o tenemos la articulación que llamamos legato, que sería unir una nota con otra, que sería pa, 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 pa. Eso traslado al gesto, sería así. Voy a hacer por un lado un staccato, que llamamos en música, unas figuras muy cortas, y ahora voy a hacer todo lo contrario, que sería un gesto para un sonido legato, unido. Por último, tenemos el fraseo. El fraseo, como bien indica la misma palabra, es cómo se frasea la música. Podemos tener fraseos cortos o fraseos largos. Voy a intentar hacer la diferencia entre un fraseo corto y un fraseo largo. Este sería el fraseo corto. Y este sería el fraseo largo. Muchas gracias por ver el vídeo. He intentado ser lo más claro y lo más breve posible. Si te ha gustado, por favor, dale a like, que me ayuda mucho. Comenta lo que quieras y comparte con todos tus amigos músicos que pertenecen a una orquesta, a una banda, a un coro, que les gustaría, o que han tocado alguna vez, o todos, todos. Y hasta el próximo vídeo.